Música Música ¿Qué te ha pasado? Me ha cogido un ataque y estoy en la autopista ¿Qué ha pasado? ¿Quieres algo? ¿Un cafelito? ¿La manera? Sí, ¿qué desea? Pónganos dos cafés, por favor Ahora mismo se los tiene algo Muchas gracias Me acaba de llegar un guapo ¿Qué tenés? Es de la madre del sargento Así que aún mal ¿Tendremos que ir a visitarlo? Tendremos Muchas gracias ¿Te acuerdas de las guerras que luchábamos con el sargento? Sí, eso sí que era Era un buen hombre Sí Vamos, seguidme Muy bien soldados Formen filas Cadete, comprueba la munición Señor, ¿listo para disparar? ¿Estáis todos preparados? Sí, señor Vamos Soldado Moreno, venga conmigo Soldado Luque, Bermúdez, asegúrate el perímetro ¡Ya se le ha dado! ¡Vale, arriba! ¡Vale, arriba! ¡Vale, Bermúdez, asegúrate el perímetro ¡Vale, Bermúdez, asegúrate el perímetro! ¡Vale, en orden! ¡Luchado! ¡Luchado, dale por ahí! ¡Vale, Bermúdez! ¡Vale, Bermúdez! ¡Vale, Bermúdez! ¡Soldado Luque! ¡Soldado Luque! ¡Rehonda! ¿Soldado Bermúdez? ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Soldado! ¡Sí, gáme! ¡Cuidado! ¡Cuidado soldado! ¡Podría estar viva! ¡Compruébelo! ¡Está muerta señor! ¡De acuerdo! ¡Debe ser una civil! ¿Cómo moriría? ¡Pobre de ella! ¡Muy bien soldados! ¡Tenemos que buscar al coronel enemigo! ¡Dispersados! ¡Sí señor! ¡Soldado Bermúdez! ¡Ayúdeme! ¡Ay! ¡Cómale! ¡Mandé! ¿Qué vas a matar? No podría hacerlo No podría matar a mi mejor amigo ¡Mi hermano! ¡Venga Aldo! ¡Sé que lo vas a hacer! ¡Venga! ¡Respala! ¡Venga! ¡Sotalo! ¡Aquí está el pedazo! ¡Respáralo! 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 Y lo maté ¡Soldado Bermúdez! Segundo después de prometerle que no le iba a hacer Vi como su pecho derramaba sangre Y más sangre Como si de agua se tardase No pude sentirme peor en mi vida Estoy sucio por dentro ¿Ves? Es lo que le dije al sargento Moreno Las guerras nos han dejado huellas Y no precisamente el estado físico Matamos a muchísima gente Derramamos sangre Porque no se puede hacer la guerra Para encontrar la paz Muchas gracias por ver el camino Salgrito, que no se puede hacer la guerra No se puede hacer la guerra No se puede hacer la guerra ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Amén.